El O-L-El-L-El, El O-L-E De Sabroso El O-L-El-El-El-El-El-El-El-El-El-El-El-El-El-El-El-El De Pieanca presente Le dar a los siglos de la calle De Gany De Saya De Fax De Cebolita De Chino Suicito De Rope ¿Qué? Ahora No peden a mi osito para ¡Ajá! ¡Sabrosos! ¡Aísta sí su radio! ¿Cómo dice su tatuaje? ¿Cómo dice su tatuaje del diablo? ¡Pix! ¿Su tatuaje del rojo? ¡Pix! ¡Pedro P! ¡Pedro P! ¡Sabor! ¡Lole, lole, lola! ¡Lole, lola, 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 lola! ¡Lole, lola, 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 lola!